Los horrores de la Segunda Guerra Mundial y el Monumento de los Niños del Lídice. Antes de comenzar, recuerda suscribirte a nuestro canal. En la mañana del 27 de mayo de 1942, el oficial nazi de alto rango, Reinhard Heydrich, fue herido de gravedad por dos soldados de la resistencia checa cuando se dirigía en su auto descapotable rumbo al castillo de Praga. Cinco días después, Heydrich, que es considerado por muchos como la figura más oscura dentro de la élite nazi, moría en el hospital Bulopka de Praga, víctima de septicemia. La muerte de uno de sus más cercanos colaboradores se enfureció a Hitler, quien ordenó que se hiciera todo lo posible para encontrar a los asesinos. El ejército nazi realizó una serie de operaciones en venganza, siendo la más conocida aquella ocurrida el 10 de junio en Lídice. Ese día, las fuerzas alemanas rodearon por completo el poblado bloqueando todas las vías de escape. Entraron en cada una de las casas, sacó a sus habitantes y separaron a los hombres mayores de 15 años llevándolos a un granero. Al día siguiente, fueron fusilados. 173 hombres murieron aquel día. Las mujeres y los niños fueron llevados a campos de concentración, en donde una cuarta parte de ellos murió en las cámaras de gas o debido a los trabajos forzados. Los niños que podían ser germanizados fueron enviados a Alemania. El resto murió en el campo de exterminio de Chalmur. De 105 niños, sólo 17 libraron la muerte luego de la selección racial. Después de la guerra, el pueblo fue reconstruido en 1949 en un área contiguo a su asentamiento original. Hoy, una escultura realizada por el artista Mario Chitilova honra no sólo a los 88 pequeños de Lídice que perecieron en la cámara de gas, sino también a todos los niños víctimas de los horrores de la guerra. Sin embargo, la muerte de Chitilova en 1989 dejó inconclusa su obra. Fue hasta junio del año 2000 que las últimas 10 estatuas de bronce fueron presentadas para asombro de todo aquel que pase por Lídice. Es imposible no sentir nostalgia y conmoverse por los trágicos eventos que el poblado sufrió en mano de las fuerzas alemanas. Comparte esta historia de vida con tus seres queridos. Recuerda dar pulgares arriba a este video y suscribirte a nuestro canal. Descubre aquí, otra de nuestras increíbles historias de vida.